Música Hoy estamos en un sitio muy divertido Vamos a jugar a... Vamos a jugar a béisbol No béisbol, sino simplemente vamos a batear Para eso nos cogemos un super casco Como Mario Bros Entonces como un César va del azul, yo soy del otro tipo Va a empezar César bateando Me voy a meter aquí, a las rejas Hostia No hay botón del pánico Y tenemos ahí a César A ver Es que no te avisa cuando te la tira No tienes muñecito Toma, ya la ha pillado tranquilo, sí señor Toma, un loco, bestia Es un flipao Este ha frantico muchas veces seguro Toma, toma Agáchate un poquito, ahí Venga, venga, va Toma ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? Mételo entre las rejillas Ha sido una experiencia súper divertida Es una experiencia que hay que probar Liberas estrés, energía y tal César se ha picado Porque es súper profesional Y envíalo ¡Hasta con guantes! César es súper profesional Y ella también es profesional La primera te la hacen facilita Para que piques La segunda No he visto una Cero Rosco Pues a regla de tres Yo tampoco tenía que haber visto ninguna Y me han sido más difíciles Que el que ha sido el primero Pero bueno Hemos estado En la de 90 km por hora Pero en este salón Tienes de 100 De 80, 90 y 100 De 110 120 y 130 Parece que no Pero bueno Si a 90 ya alucinabas Imagínate a 130 ¡Achichu!